Música Para que usted no se convierta en un infractor, desde la Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional CIMIT, les contamos cuáles son las señales de tránsito y su significado. Desde la Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional CIMIT, seguimos trabajando por la seguridad vial del país, para que los incidentes de tránsito se reduzcan y para que los actores en las vías, como son ciclistas, peatones, motociclistas y conductores de cualquier tipo de vehículo, acaten las normas de tránsito. El cambio empieza por usted. ¿Sabe usted qué significa esta señal de tránsito? ¿Eso significa prohibido el tránsito de motocicletas? ¿Que las motos no pueden circular por esa área? Esta señal se llama circulación prohibida de motocicletas y es una señal reglamentaria que se emplea para notificar a los conductores de motocicletas que está prohibida su circulación sobre la calzada. Desde el CIMIT, seguimos trabajando por la seguridad vial del país. Música 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 Música